Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Lugo Chan, su canal Gaming y bienvenidos a un vídeo más sobre el juego de Data Life Spirit Plays Global. Bueno, primero que nada muchos saben lo que sucedió pues el canal ahorita no está monetizado, es decir, yo ya no formo parte de YouTube Members, más no obstante este vídeo ya lo tenía previsto hacerlo y dije bueno, no lo puedo dejar pendiente, al final de cuentas muchas personas me lo han pedido en el sentido, ayúdanos, ayúdame, al final de cuentas pues aquí estamos siempre para ayudarles a la comunidad, de verdad, bueno, ¿por qué es lo que un hombre hace? Primero que nada, perdón por el deslón, ¿cómo está la cámara güey? Yo quería que se mostrara un poquito mi televisión, acá vale, tengo mi logo Lugo Chanel en grande, pues actualmente el vídeo va a tratar de la siguiente, ¿por qué tu waifu no hace tanto daño? ¿qué pasó que tu waifu no tiene el daño que debería? Porque al final de cuentas hay waifus donde por ejemplo Queen, Yoshino Shiryu y Renoso Nogami, el daño va a ser súper mega recontra abismal, como van a ver waifus inverso acá, Mayuri, Devil, Grinsong Nightmare, Neptune, Noire, Ice Valentine, etcétera, que el daño es entre bueno y malo, vamos ahí tanteando un poquito entre que sí sirve, pero a la vez como que le falta algo, ¿verdad? Así que bueno, primero que nada, vamos a hablar primero del primer punto que sería como que lo más importante del juego y sería el nivel, así es, el nivel es algo que sí necesitas mucho en este juego, en este caso pues el nivel máximo es nivel 80, que llegas lo máximo al momento del juego, ¿verdad? Mientras más nivel tengas tú, más nivel van a poder llegar tus waifus, por ejemplo, si tu nivel fuera de 60, tus waifus solamente van a poder llegar a nivel 60, si tú eres nivel 80, en este caso como yo soy nivel 80, van a poder llegar a nivel 80 y pues por lo mismo que son nivel 80, tienen mejores estatus, de esos estatus al final de cuenta sirven para tener muchísimo más daño, ¿verdad? Ok, esa parte creo que no hay tanto, pierde el nivel se consigue jugando la historia, jugando las demás stage, jugando el espíritu, el espíritu, fue la palabra, ¿cómo se llama? Ya hay tanto que ya lo juega en modo automático, que ya ni me acuerdo de los nombres, no puede ser. Aquí está el Spirit Trials, que también te da un poquito de experiencia, Sharam's, Online Battles, cualquier tipo de batalla que hagas te va a dar un poco de experiencia, la cual te va a ir sirviendo poco a poco a subir, y las misiones diarias y misiones semanales, que al final de cuentas te va a ir dando experiencia para ir subiendo a nivel de jugador, aparte es el nivel de la waifu, ¿ok? Mucho ojo con eso, por ejemplo, en este caso, yo tengo ahí en nivel 79, cada cierto tiempo te vas a poder jugar unas batallas que te va a dar tarjetas de experiencia, las cuales ahorita no tengo ninguna, y vas a poder subir de nivel sin un problema, o jugar las pantallas con dichas waifus para que al final de cuentas ellas también vayan subiendo a nivel conforme tú vas subiendo a nivel, ¿verdad? Ahora bien, ya teniendo eso en cuenta cómo son el tema de nivel, vamos a hablar de la otra que también te puede hacer falta. El cristal, así es chicos, el cristal, el cristal es, al final de cuentas, lo que le da un bonus status a tus waifus. La waifu va a empezar desde rango B hasta rango AA, hasta rango S, SS SSS y el máximo que es NX, ¿verdad? Mientras mayor sea el rango, más cristales vas a poder ir trascendiendo poco a poco, ¿verdad? Para que puedas ir mejorando. Cada cristal, si te das cuenta, te va a dar un poquito más de vida, un poco más de defensa, un poco más de ataque, creo que por aquí tenemos más ataque, más ataque. Vamos a seguir, aquí está, critical rate, daño crítico, más problema de crítico, no está mal, y así vas a ir subiendo conforme más nivel tiene la waifu, o sea, mientras más rango sea, mayor rango sea, mayor el cristal que tú vas a poder conseguir. Dichos materiales los vas a conseguir en la historia, si tú tienes duda de cómo conseguir, le das una vez clic aquí, le das en Acquire, aquí te va a aparecer dónde se consiguen. Puedes ir a farmearlo sin ningún problema, hasta que consigues el rango BX, en el cual es el rango más complicado de conseguir, ya que, y también para poder subir los cristales, te va a pedir demasiado oro, y unos, al final de cuentas, materiales un poquito más difíciles de conseguir, más difíciles de tener. Bueno, esto, si eres un jugador moderano, creo que estos son los que más abundan, ¿verdad? Así que no dejes tirado el cristal, porque gracias al cristal, tu waifu va a ir mejorando más y más en daño, ¿verdad? Ahora vamos a la otra parte. Zephiras. Así es, las Zephiras. Al final de cuentas, las Zephiras son muy importantes en las espíritus. Todos los espíritus tienen un, al final de cuentas, un... Estas serían Zephiras recomendadas, si tienes duda de cómo se consiguen, vas aquí en World True, la mayoría de Zephiras son en su banner, en este caso aquí, como este, es con gastando dinero, aquí es en un banner, tú vas a gastar diamantes, al final de cuentas, para conseguir corazones, los cuales te vas a pedir aquí el banner, te vas a Summon Banner, te vas a la sección de aquí de Hit Summon, te vas a la sección de Zephiras, y cada cierto tiempo va cambiando. Por ejemplo, tenemos Yoshino Ice Princess. Luego nos vamos a Natsumi, y después va a ser Inverse Toka. Wow, me imagino que más despuesito, tomando unas dos semanas, tocaría Kotori. Entonces vas a tener aquí, vas a comprar de sus corazones, con diamantes, cuestan 160 diamantes, si no mal recuerdo, y vas a tirar Summons para poder conseguir, al final de cuentas, el set de Zephiras de dicha espíritu, ¿verdad? Aquí vas a poder ver sin ningún problema, te va a aparecer varias recomendaciones. Algunas Zephiras son en Banners, otras son en el Prey. Aquí en la sección de Preys, gastando oro, vas a poder, 300 libros también, vas a tirar Prey, y listo. Si son de 5 horas, o de 4 horas, van a poder hacer alguna Zephira de las buenas, de las de Zed. Si son de 30 minutos, son Zephiras que no sirven. Por ejemplo, vamos a probar esta suerte. 30 minutos, no sirve, no sirve. Estas las puedo vender. Una hora no sirve, tampoco las puedes vender. Así que, si no me salió nada, no te salió nada en Zephiras, pues lástima, ¿verdad? No se puede hacer mucho al respecto. Más no obstante, siempre es recomendado tener su Zephiras, que generalmente se consiguen en su Banner exclusivo. Si tienes una Waifu de colaboración, si tienes una Waifu de especial, como por ejemplo Débil, te va a tocar esperar hasta que el evento regrese. Mientras tanto, no vas a poder hacer nada por ella, ¿verdad? Dichas Zephiras les puedes subir a 6 estrellas utilizando 2 Zephiras extras que sean de la misma insignia, ya sea Tiforet o si no son Tiforet, puede ser de esta que ésta utiliza a Gebura. Y luego una Zephira copia de la misma. Es decir, vas a necesitar 3 Zephiras de 5 estrellas. Es un poquito costoso, ¿no? Dichas Zephiras van a tener lo más importante. Random stats. Así es, los random stats son los que te van a proporcionar un daño extra aparte del daño que tiene dicha Zephira. Las Zephiras todas son diferentes, todas tienen al final de cuentas cierto poder, ciertas habilidades especiales para dicha espíritu. En este caso, los random stats van a ser como tú quieras armarla al final de cuentas. Si la quieres armar con Critical Damage, si la quieres armar con Pierce Traits, si la quieres armar con daño elemental, va a ser tu decisión. Si no tienes cómo armarla, si no sabes cómo armarla, si yo no he subido la guía, si no he encontrado alguna guía en final de cuentas en algún canal de YouTube como tal, tú la puedes armar sin ningún problema. Con 5 daños elementales, el daño elementales, me imagino el que sepa, pero me refiero a Flame Damage, en este caso que es Kotori Flame Damage, si fuera Kurumi sería Dark Damage, si fuera Toca creo que es daño físico, Physical Damage, y así suficientemente si es, me refiero con daño elemental. 5 de ellos, 5 Critical Rate, que al final de cuentas es para más daño crítico, y 5 Beat Rate. Sería como el básico, no es lo mejor, más nada más antes, si no sabes cómo armarla, si no hay una guía específica de dicha waifu, al final de cuentas es como que lo más o menos recomendado que te puede servir para mantener un daño más o menos bueno, que no te va a dejar tirado y vas a poder limpiar sin ningún problema el juego, ¿verdad? Esos son los temas de los Random Stats, al final de cuentas, ¿verdad? Después de ver los Random Stats, vamos a hablar de algo muy importante, así es. Las habilidades y pasivas. Las habilidades y pasivas son el poder, al final de cuentas, el poder absoluto de tu waifu, mientras mayor sea el rango, me refiero, si es SS 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 o EX más plumas para poder mejorar el nivel de la habilidad. Obviamente, mientras más nivel tenga la habilidad, más poder, más poderosa será también. Entonces, en cierta forma, yo la tengo armada, como ustedes saben, a Kotori, la habilidad número 2 y habilidad número 1. Estas son las habilidades que tengo generalmente para Kotori. No todas son exactamente iguales y cuando están en X, puedes mejorar su ángel. El ángel va a pedirte 25 fragmentos de dicho espíritu o 500 espíritu origin que se consiguen vendiendo fragmentos de los demás espíritus, ¿verdad? Así que, obviamente, cuando tú tienes el máximo de habilidad que es del ángel trascende, digamos, el trascender ángel, es hasta el nivel 24. Vas a poder mejorar sin ningún inconveniente la habilidad 1, la habilidad 2, la habilidad 3 al máximo y el resto al ataque básico. Por ejemplo, solo para que tengas algunos cuantos por ahí, ¿verdad? Así que, de que se pueden llegar a las 3 habilidades más fuertes de las waifus, se puede, pero estando en X y mejorando el weapon o ángel trascend, ¿verdad? Trascendiendo es dicho ángel. Más no obstante, esto no solamente con eso consigue el daño, se consigue también con las pasivas. Las pasivas, que al final de cuentas van a ser muy importantes para poder al final de cuentas tener un poco más de daño y demostrar de lo que está hecha dicha waifu, ¿verdad? En este caso, yo tengo las 5 bueno, 4 pasivas. Las pasivas se van consiguiendo con material de ángel que se va consiguiendo al momento que tú vas jugando Lendes Corridor. Aquí está. Te van a dar de estas piedritas, las intercambias. Perfecto. Listo. Gracias. Y aquí vas a encontrar todas las piedras de ángel para poder mejorar las pasivas, ¿verdad? En este caso de Kotori, si no se llama Kotori, es este. Perdón, este es Yuzuru. Aquí está Kotori Tsuka. Va a pedir 100, 300, 1,000 y 2,000, si no mal recuerdo. 1,300, 600 y 1,000. No, perdón, creo que es algo así, son 600, 300, 600 y 1,000. Por ahí más o menos. Si no estoy mal la cantidad de estas piedras que te va a ir pidiendo, vas a poder comparar tres cada cierto tiempo utilizando al final la cuenta de estas y los espíritus especiales van a necesitar este, por ejemplo, que sería Shekinotoka, Mayuri y Princess Yoshino. Y si son waifus más poderosas, por ejemplo, en el caso de Inverse Toka, va a pedirte ángel de este, ángel de especial de espíritu para Devil, ese sería para Scarlet Krumi si no se mal, Cabal, Crimson Nightmare y ese es el de Queen. Si te das cuenta aquí te pides de Cabal que es la piedra que necesita para ellos, ¿verdad? Así que mucho ojo con eso, el Endless Corridor lo encuentras en la historia, batalla, te vas a evento y aquí está el Endless Corridor y vas a la batalla. Te deseo lo mejor en el Endless Corridor porque vas a encontrar gente muy enferma literalmente que viene a buscar los mejores tiempos posibles para el daño, ¿verdad? ¿Cómo vas a armarla en pasivas? Eso va a ser tu decisión, al final de cuentas en el canal vas a encontrar guías sobre cómo armarlas, la mayoría de waifus, algunas son muy buenas, otras, por ejemplo, la guía de Mayuri que subí hace poco es para Sharam, no es para Hunters porque en el final de cuentas borro mucho la defensa de los enemigos y mantengo haciendo habilidades y limpio súper rapidísimo con Mayuri. En el caso de los demás waifus que también tengo ahí sus guías, te hacen muy buen daño, mantienen un daño abismal, pero igual siempre tú tienes el último, la última pala, y el último criterio de cómo la quieres armar, ¿verdad? Ojo, de preferencia si la armas ya sea critical damage o pierce rate, pero no la puedes poner micha, micha, porque al final de cuentas mitad, mitad, no mucho funciona tanto, así que ojo con eso. Bueno, ahora vamos a la sección importante, los bonds, así es, los bonds, los bonds se encuentran aquí, estos bonds, son como materiales, un ítem que te va a dar ciertos estatus extras, más vida, más ataque, más defensa, y pues al final de cuentas a la hora que tú creas un set completo de bond, da una pasiva extra, en este caso te da más 5 daño de juego y 10% de daño crítico, y aparte tenemos aquí que te da 7% de vida y 7% de ataque extra, esto se va a sumar a tus status, a tus stats como tal de tu espíritu para que al final de cuentas tenga más daño, dichos bonds los vas consiguiendo en eventos, en las citas, con dinero, al final de cuentas hay bonds que solo se consiguen gastando 25 dólares en el juego como tal o esperando que regrese a una aniversaria en específico para poder conseguirlo, ¿verdad? Así que espero te sirva esta información para poder conseguir los bonds. Ahora vamos a hablar sobre otro tema, las gemas, así es las gemas, las gemas al final de cuentas te da un plus de daño extra, un plus de daño que te sirve de forma abismal y dicha gema te va a servir, va a haber desde rango D que son las peores, rango S que son más o menos buenas y rango doble S. Mientras mayor sea el rango, en el caso como es rango S solo te va a desbloquear este daño y cuando son rango doble S te va a desbloquear dos daños extras. En este caso, pues por ejemplo yo tengo aquí que tengo Peer Damage porque quiero romper las defensas más rápido de los enemigos y multiplicar mi daño y en este caso de aquí pues tengo menos menos costo de tiempo de perdón de bueno, Kotori utiliza Rage Furia sería utiliza furia en sus habilidades entonces tengo menos 2 de furia para poder gastar menos furia y así hacer más daño es en el caso pues con Kotori ¿verdad? Esto se consigue de forma random a la hora que tú estás haciendo la gema ojo con eso o si tienes mucho mucho dinero y compras de estos de aquí o comprando en la tienda del club pues puedes aquí venir y reforjarla sin ningún problema ojo que la segunda opción cuesta 3 y la primera cuesta 1 y las gemas se consiguen en las batallas de Sharam Sharam Rone Stone y Fight for Territory intercambio de llaves yendo a la batalla y forjándolas obviamente ¿verdad? para no hacer tan largo el video no les voy a mostrar cómo se hace porque si es bastante larguito pero al final de cuentas espero que si tienen duda de cómo reforjarlas la guía se encuentra ya en el canal ahora ya teniendo el espíritu armadita digámoslo así tú dirás luego pero todavía no tengo el daño que yo quiero no hay problema entonces hay un inconvenientito que algunos han dejado pendiente y es el Covenant el Covenant se encuentra en tu perfil te vas a Covenant y vas a subir nivel de Covenant utilizando tarjetas de experiencia que son las tarjetas que se usan para mejorar el nivel de las espíritus yo prefiero y se los digo siempre en cada evento compre primero las tarjetas de experiencia después de tener las tarjetas de experiencia ya teniendo ahorrada full vas a ir subiendo el Covenant más y más y más priorizando primero todos los la sección de DPS luego vas a tirarte la sección de Hit Rate y ahí va a quedar tu decisión cómo lo vas a ir armando poco a poco ¿verdad? yo en este caso tengo esta forma armada pues al final de cuentas me ha servido bastante bien para poder sobrevivir en las batallas con Rine que es doble S ¿verdad? y obviamente el daño que es super mega recontra abismal es cajera ya en nivel 481 puedes maxear la sección de DPS como se dan cuenta ya está maxeado ya no puedo más entonces 481 es el nivel perfecto ya tienes el poder necesario para ir limpiando sin ningún inconveniente ahora tú me dirás pero Luvú sigo sin tener el daño ¿qué me pasa? ¿qué me falta? ok tenemos la sección de la nave la sección de la nave vas en cada cierto tiempo conseguir materiales lo vamos a reclamar y te va a dar estos de aquí ciertos tesoros para armar tesoros que te va a ayudar a tener más poder a tus espíritus esos tesoros también los vas a conseguir tirando los quests algunos quests te va a pedir como lo que tiene que ir armada la waifu como tiene que ir armada aquí también perdón para que a final de cuentas vayan las 3 doble S o triple S y que lleguen a este BP para que te den este tesoro extra si este tesoro extra fuera dorado sería buenísimo ¿verdad? y vas a ir subiéndolo de nivel poco a poco poco a poco con algunos artefactos por ejemplo aquí tengo un montón tengo muchos tesoros extras que los puedo tirar para poder subir de nivel poco a poco ¿verdad? me faltan algunos bueno ahí tenemos y los vas a ir activando en esta sección como te mostré aquí en Display Cabin los vas a activar acá y aquí los vas a equipar poco a poco para ir teniendo más daño ¿verdad? mientras mejores sean los tesoros más daño va a tener tu espíritu por supuesto y también que mientras más tesoros tienes más esterías de tesoros tienes más Spirit Boost tienes a tus espíritus ya más daño tienen tus espíritus ojo con eso ya en 65 esterías vas a tener crítica el de amas más que otro por ciento uff perfecto ahora bien todavía si me vas a decir Lugo pero todavía no consigo no consigo tanto BP no consigo tanto daño ¿qué me falta? ok hay algo importante en el juego y son los títulos en el juego van a haber títulos de todo tipo títulos de eventos títulos de gastar dinero títulos de mil formas ¿verdad? que cada título te va a durar cierto tiempo y te va a dar ciertos estatus mientras más ataques sean del título yo pienso que mientras los ataques mejor el título por ejemplo hay un título por aquí que es para los que han gastado mucho dinero en el juego que es este cultivador HP 363 defensa 80 y ataque 118 este es el mejor título del juego al momento creo yo si no hay otro creo que este es el mejor ahorita 118 miren este es otro pero solamente dura 30 días oh que triste pero miren hay de todo o sea aquí hay de todo en títulos entonces mientras mejor sea miren este está buenísimo mientras mejor sea el título tú lo equipas y te va a dar más poder en mi caso pues yo tengo aquí a Neptune una Neptune con 9,230 de BP lo cual es digamos que es como una forma de demostrar el poder que tiene tu espíritu ¿verdad? así que con eso finalizamos el video espero te haya servido y te haya gustado no olvides suscribirte y dejar tu like si fue así y ponganme los que dejar en comentarios YouTube regresenme la membresía de YouTube por favor gracias por haber visto el video se cuidan chaito chaito chaito